El presidente nacional de las cámaras de turismo del Ecuador, un señor que conoce el turismo totalmente, conoce la hotelería, conoce agencias de viaje, conoce absolutamente todo lo que es turismo en Ecuador. Y siempre lo llamamos al ingeniero Holbach Muñetón para que nos informe después de un feriado cómo fue el desenvolvimiento del turismo en el país. ¿Cómo está ingeniero Holbach Muñetón? Buenos días para Ecuador y el mundo, 14 y las 8. Muy buenos días, don Vicente. Gracias por la entrevista. Todos los que nos ven, nos escuchan aquí en Radio Sucre. El turismo, bueno, estuvo inicialmente, don Vicente, estábamos preocupados porque no despuntaba a nivel nacional, estaba muy baja la ocupación y previo al feriado las reservas estaban bajas totalmente, a diferencia de carnaval. Pero efectivamente pasaron los días y se repuntó usted y termina un chimborazo con un 95%, un azuay con un 75% y en lo que es sol y playa, 70%, 80%, que han estado las playas bastante llenas, pero esto no es ocupación hotelera. Igual pasó en Manta, en Manta estuvo alrededor de un 80% la ocupación, don Vicente. Hotelera, ¿cómo estuvo? ¿Qué es lo que más nos preocupa por la situación económica que viven los hoteleros en el país? Ingeniero Muñetón, 13 y las 8. Sí, nosotros siempre vemos es la ocupación hotelera porque de eso depende muchas veces el tema de los restaurantes, farmacias, temas que están en la cadena de valor del sector turístico y algunos negocios que no están en la cadena de valor. Pero creo que ha sido un buen feriado, un buen feriado y se sigue la tendencia. Carnaval y fin de año son los feriados que siguen rompiendo récords y que son donde mayor movilización hay de los ecuatorianos. Este feriado es un feriado que usualmente, usualmente siempre ha sido más tranquilo, que menos personas viajan y así ha pasado. Pero eso sí, las cifras versus el 2019 son superiores en la cantidad de personas que han viajado. Ahora, es verdad, hay cosas que alientan. Esta salida, 1.500 personas, ¿cuántos millones habrán movido en el Ecuador? Por un lado, a ver si usted tiene algún dato sobre el tema. Y nos alienta también conocer de que hay instituciones turísticas, instituciones, le digo, no son solamente negocios sino que son prácticamente transnacionales como el Hilton Colón de Salinas que pertenece a una gran cadena y que invirtió, tenemos entendido, peculio propio, un millón quinientos mil dólares para reactivar el hotel y está trabajando, gracias a Dios. Más o menos, ¿cuánto se habrá invertido, se habrá girado en el país en esta temporada en millones de dólares, mi querido ingeniero Muñetón? Yo estimo que puede ser entre 30 y 40 millones de dólares, don Vicente. Ojalá sea más. Lo que pasa que ahora se viaja más y se dinamiza menos. Eso está pasando por las tarifas que están por debajo de un 30, 40, 50 por ciento del 2019. Entonces, ese inconveniente es el que ha habido. Ojalá que ya cuando esto se normalice, porque no está normalizado, don Vicente, está bien la cantidad de personas que viajan, pero todavía los negocios están luchando por la sobrevivencia, porque tienen una carterita de pasivos que son, es el freno, es el lastre que tiene el negocio para tener una tranquilidad hasta mental de planificación, porque hay que ver cómo se pagan las deudas que tienen estancadas en estos momentos del sector turístico. Todo el mundo, no solamente el sector turístico, y eso es lo que nos tiene atormentados, y con unos tiempos cortitos realmente para pagar las deudas. Sin embargo, el Estado, 11 minutos para las 8, hoy por hoy les ha dado ciertas posibilidades al sector turístico para el IS, el RCI, para que puedan pagar sus deudas, ingeniero. Sí, dieron 48 meses, esto es bueno, ha ayudado a oxigenar en estos problemas que se tienen con el SRI, que se tienen con el IES, que son problemas bastante importantes, pero no sin dejar a dudas que hay proveedores impagos, que hay tasas, que hay permisos, que hay las sociedades de gestión, que nunca se enteraron que estamos en cuarentena, que llegó el COVID al Ecuador o al mundo, nunca se enteraron, y las tarifas siguen exactamente lo mismo, entonces, y que ya si no pagas, llegas tu tutela administrativa, y entonces son preocupaciones que no te dejan trabajar tranquilo, no te dejan planificar, por eso es que nosotros, al candidato hoy presidente, que dijo en su momento, quería dar 30 años, a un crédito a 30 años, y luego dijimos, con 15 años suficiente, prometió una línea de 100 millones que no ha llegado hasta el momento, 15 años al 3%, con 3 años de gracia, eso oxigenaría y ayudaría al sector, don Vicente. A esto sumen ustedes todas esas cositas que tasas o impuestos, esto no son impuestos, para mí son tasas, no sé ni cómo llamarle, lo que cobra Sofrón, o Sofrón, Sofrón creo que es, y... Soprofón. Soprofón, Soprofón es una y el otro es, este... Saites. Que exigen. Y dígame una cosa, ¿es verdad que ellos tienen autoridad para clausurar negocios si no les pagan? No, no, don Vicente, no tienen autoridad, pero hay una institución que los regula a ellos, que se me va el nombre en este momento, porque siempre cambian de nombre, y que es del Estado, esa es la que le da la autoridad a ellos, sí, para en su momento clausurar, ¿ya? Pero estas sociedades de gestión no tienen autoridad, la una es la SAICE, la Soprofón, Ejeda, Sarime y Uniarte, y ya va a salir una más también, una sociedad de gestión. Es obligación pagarles, porque la una es para los cantantes, para los productores, para los compositores, etc. Pero los valores que cobran son valores que no te ayudan para salir de este hueco que estamos, que igual está la prensa, están los medios, está el turismo, no solamente el turismo. Todavía no hay una reactivación económica, don Vicente, no la hay, estamos subsistiendo, pero no hemos salido de ese hueco, porque no hay tiempo, los ingresos no son suficientes para pagar las deudas. Vea, mi querido ingeniero, una idea, ocho minutos para las ocho de la mañana, saludos para los muchachos del Centro de Recuperación del Afarero, que nos están escuchando. Mire, ¿por qué no pensamos en agrupaciones como AER, canales de televisión, la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y otros más, para cobrarle a los artistas que nos paguen su promoción, pues? Si en su local no escuchan a los artistas, ¿cómo sabe el público que existe ese tema y ese artista? Si en las radios o en canales de televisión no se promociona a este artista, ¿cómo sabe el público que existe ese artista o ese tema? ¿Por qué nosotros también no les cobramos a ellos lo que a nosotros nos cuesta pasar un tema de ellos a través de radio en general? En general, mi querido doctor, mi querido ingeniero. Estoy de acuerdo, don Vicente, pero algo también que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué se hace ese dinero? Como decimos, no estamos en contra, porque hay que pagar, pero hay que sentarse a negociar. Uno. Y dos, sería bueno que digan a qué artistas les pagan, a qué compositor les pagan. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Por qué? Porque estamos queriendo salir de un hueco, de un hueco de deuda, de una montaña de deuda. Y viene alguien y dice, ¿me pagas o te clausuro? Entonces, vea el mensaje cuando clausuran al hotel, embargan al hotel continental. Salen y dicen, el IES sale, ¿cuál es el mensaje que da? Bueno, vamos a tener que embargarlo y si no, vendemos para cobrar la deuda. ¿De cuánto es la deuda? 300 mil dólares, más o menos 300 mil. Pero ese no es el mensaje de solidaridad, de empuje, de aquí estamos, vamos a salir de este hueco todos. No, yo cobro lo mío y tú mira a ver cómo hace. Ese mensaje es el que hay que cortar, don Vicente. Y no solamente eso, sino que hay que ver cuánto es el capital, el interés de Mora, el interés normal. Dice, ¿cuántos intereses? Intereses sobre intereses. Cuando acuerda usted ve 50 mil de capital y le sube a medio millón por exagerar algo, ¿no es cierto? Y más o menos por ahí va. Por el tiempo, mi querido ingeniero, y gracias por atendernos. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Se viene otro feriado, el de primero de mayo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué aspiraciones tienen ustedes? Mayo tiene dos feriados. Dos feriados, claro. Tiene uno y tiene 24. Correcto, está bien. ¿Qué aspiraciones, qué esperan de estos feriados? Abriéndose las clases ya en la costa ecuatoriana y en la Amazonía, mi querido ingeniero. Bueno, el feriado primero de mayo es un feriado usualmente que la gente viaja, pero en menor cantidad. El 24 de mayo sí se viaja en mayor cantidad. Adicionalmente, el día viernes tuve una reunión con el vicealcalde donde hemos tratado algunos temas. El un tema es ver cómo reactivamos, ayudamos a la reactivación económica de la ciudad, porque en los feriados quedamos vacíos. Entonces, ahí vamos a hacer que la gente pueda venir a hacer compras como un viernes negro, pero compras de verdad con descuentos y también invitarlos a que se vengan a operar. Un turismo de salud que sea más económico operarse en los feriados que en días normales. En eso se está trabajando y también se está trabajando hablando del tema de conciertos, actividades para que la ciudad se comience a reactivar, que venga ocupación, que se llene la ciudad y los hoteles se puedan llenar y poder ir recuperando lo perdido, don Vicente. Ok, ingeniero, sinceramente le agradecemos infinitamente que nos haya atendido y lo vamos a seguir molestando. ¿Tiene usted alguna pregunta? Sí, sí, tenía una. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar la entrevista con nosotros aquí en Radio Sucre. Justamente hablando del sistema hotelero y se han hecho varias cosas para reactivar, ¿no? El turismo, con eso de bajar el IVA en la época del feriado, pero su preocupación es que los ecuatorianos y los extranjeros obviamente ocupen los hoteles. ¿Qué hacer para que la gente decida regresar o volver a usar más los hoteles, que es mucho más seguro que las plataformas digitales donde se alquilan habitaciones, suites? Hay muchísimos problemas y mucha gente que se ha quejado de estas plataformas digitales que alquilan suites y departamentos y luego les roban o pasan cosas así. Siempre va a ser mucho más seguro un hotel. ¿Qué hacer, ingeniero? Bueno, tuvimos la reunión con el ministro en días pasados en la ciudad de Quito y la vamos a tener el día 26 en la ciudad de Río Bamba. Prometió que para el mes de mayo ya sale el reglamento para los AirBnB o todas las plataformas que se llamaban en su momento, se llaman informales porque no tienes registro quien llega, no pagas impuestos, no pagas absolutamente nada. Y ahí las sociedades de gestión no van. ¿Y saben por qué no van? Porque es mucho trabajo. ¿Por qué no lo tienen identificado? Claro, a los normales, a los formales, sí, porque saben a quién caerle, dónde llegar. O sea, hasta en eso es la facilidad para ellos. Porque aquí yo digo, todos pagamos o todos no pagamos. Pero en eso sí estamos de acuerdo. En Guayaquil hay 1.200 locales informales. En Quito hay 12.000 más o menos locales informales. Y esto se lleva un 25 o 30% de los ingresos del sector turístico. Una gran verdad. Se me queda una pregunta, ingeniero, antes de finalizar. Dos minutos para las ocho. ¿La rebaja del IVA realmente ayudó mucho, poco, bastante al turismo y a los hoteles en este caso? Es imperceptible, don Vicente. No, no ayudó. Más bien en algunos casos obstaculizó porque hay que mover las plataformas, el sistema de nosotros. No ayudó. Yo creo que hay que ser mucho más agresivo en la rebaja del IVA. Como lo hemos dicho, motivemos a que la gente viaje en el Ecuador. Y el problema es que no viaje porque es caro. Por lo menos quítale un 12% todos los fines de semana para que haya una dinamia a nivel nacional, que la gente comience a moverse. Eso creemos que va a ser, no es suficiente, pero por lo menos va a ayudar en que yo te quite 12% de tus costos fijos para cuando tienes una planificación de un viaje. Es poco práctico realmente. Eso es lo que usted apunta, ingeniero, en esta última parte. Es realmente efectivo. Si queremos ayudar, aguantemos tres días sin cobrar el IVA y la circunstancia ahí sí se va a reflejar de manera plena como incentivo al turismo. Usted hablaba hace un momento de tratar de movilizar el turismo acá a la ciudad de Guayaquil y presentaba algunos planes, por ejemplo, de operaciones que sean más baratas en determinadas épocas a propósito del feriado de mayo. ¿Cuándo cree usted que tendrán realmente afinado aquello como para que se publicite de manera eficaz y efectiva y poder establecer ese enganche? Con la Cámara de Comercio habíamos planeado hacer un proyecto piloto para el feriado justamente del 24 de mayo. Ya, pero está todavía en proyecto, ya está afinado con algunos detalles para que la gente pueda conocer e incentivar a esa movilización. Sí, estamos economistas, estamos trabajando en eso, sino que el viernes se metió, ingresó recién la alcaldía por parte de la vicealcaldía, pero es para la reactivación económica, la reactivación económica que la queremos liderar porque hay que ayudar a las industrias los fines de semana. Guayaquil tiene todo para que las personas vengan a visitar el fin de semana. Lo que pasa es que desde el municipio no hacen la promoción que deberían hacer vender Guayaquil turísticamente. Alguien decía, ¿creen que el turismo en Guayaquil es sacar a la gente de los guasmos y las febres corderas del centro de Guayaquil? ¡Qué barbaridad! Ocho y uno, ocho y uno, ocho y uno, la gente piensa y habla cosas. Ocho de la mañana y un minuto, ingeniero, le agradecemos mucho sinceramente y adelante, sabemos que usted lucha y pelea por su gremio, igual que el presidente de AR, el economista Clever Chica, por el gremio también. Excelentes personas gremialistas. Y adelante, mi querido ingeniero. Gracias, gracias por la entrevista, un fuerte abrazo, economista y don Vicente. Gracias. Gracias al ingeniero Holbach y Muñetón. ¡Gracias!